Con dulzura Con dulzura Se baila el son Nueva Gior La ciudad de Morena Del blanco y la grama y ron Y todo lo que cantan en las calles Es más que swing Y son Con dulzura Se baila el son Lo digo yo Se baila el son Con dulzura Con dulzura Se baila el son Lo digo yo Se baila el son Con dulzura Es tiempo de darse cuenta Que el ritmo es puro montón Y no hay nadie que no lo goce El ritmo sabroso Con dulzura se baila el sol 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 Oye mi sol que reto son Oye bien mi rico son Con dulzura se baila el sol Es tiempo de darse cuenta Que el ritmo es puro montón Con dulzura se baila el sol Somos duros pa' los pollos Somos duros oye mi sol Con dulzura se baila el sol Que cayendo yo me quedo con el sol Con dulzura se baila el sol Aquí quedo demostrado Que el sol es lo mas mejor Con dulzura se baila el sol Oye mi sol Oye mira mi sol Oye mi sol Oye мой espeluz Que se baila el sol Que se baila el sol Y aunque sea Loи護 el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!